¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese no es el momento Así que vamos hacia acá ¿Qué es lo que quería decirles? Mostrarles, mencionarles Y todo lo que diga que ver Pues la verdad he estado Pues quiero contarles un poquitico sobre el canal Vamos a coger un... No tengo una minigun Entonces quiero un minigun Quiero un minigun Quiero una minigun ¡Oh! Minigun gratis ¿Por qué no tengo una minigun todavía? Porque tengo nivel 116 He estado haciendo algunas cositas Sí, señores He estado haciendo algunas cositas A ver, por aquí no hay nada Vamos allá Ustedes ya conocen mi Avenger Totalmente básico Negro Los vehículos estos de aquí Bueno, esto Este Este son regalados Ustedes saben que en esta cuenta Prácticamente todo lo ha tenido regalado ¿Qué tenemos acá? Sí, señores El Teresac Ya tenemos el Teresac modeado Muy lindo él Por cierto, por ahí Voy a probar el día de hoy Voy a probar un truco A ver si funciona Si funciona Pues ahí estaríamos nosotros Mirando la posibilidad ¿Está contender modeada? No, no está modeada Está simplemente pintada Le coloqué unas ruedas de Lowriders Con eso pintura amarilla Y aparece como si fuera Parece como si fueran Big Dogs Pero no son Big Dogs La sigo buscando La sigo buscando Tenemos el Flash GT Este sí está modeado Este sí Y por allá tenemos otro Sí Miren, a ver Flash GT Miren, ahora sí Miren esta belleza que hay aquí Miren esta belleza que hay aquí El Tyrant Bienvenido Tyrant Con Big Dogs Lo tenemos También estoy buscando ese día ya El Sabre Turbo Claro que no estoy volviendo a coger estas carreras Porque son malucas No me gustaron A ver, hoy es jueves Sí, el martes El martes metió a alguien ¿Será que el martes hizo Metieron algo Doble dinero del RP? Vamos a mirar La verdad, no sé Porque hasta donde teníamos las misiones Hice una cuenta nueva Que se llama Kiadi Algunos ya la conocen Algunos ya la conocen Con las cuales estuve yo subiendo Doble dinero del RP Estamos por aquí en modo adversario No hay problema de la furia vehicular No se logra mucho No se logra mucho A ver, solo eso ¿Es en serio? Cambiando Ah Trampilla La misma que nos colocaron La semana pasada Trampilla y furia vehicular Están en doble dinero del RP Siempre hemos mirado A ver si esta Esto es como por si acaso Vamos a darle una vuelta rápida ¿Algunas misiones las han colocado? Yo digo que han colocado las misiones O por lo menos Algunos que aprovecharon de esto Poder conseguir alguna cosa Saben A ver Carreras a ver si hay alguna cosa Saben que cuando se logra O se hace bien Es excelente O sea Las misiones dan muy buen dinero Suben muy bueno de nivel Son muy fáciles de hacer Incluso hasta solo Siempre he recomendado Para las misiones Comprar un Kuruma O sea, si uno tiene el Kuruma Haga las misiones con un Kuruma Que eso es pilado Pilado Ahora ¿Qué otra cosa he hecho? Pues he estado también En esta cuenta He estado haciendo Algunas carreras acrobáticas Algunas carreras normales Partida de muerte hice una Es mala La pueden buscar con Chiwi Prime O con esto Cualquiera de estos títulos De aquí a aquí Acrobacia Curvas especial Felcur Ese Kuruma Que veo acá no ¿Para qué? Pero quería mostrarles Pues como he estado incursionando En otro tipo de cosas De hecho A ver yo Si esta es Esta es esta A ver Si Bueno Voy a mostrarles esta Voy a mostrarles esta Y voy a mostrarles Algunos Algunos de los modeados O sea Tengo varios modeados Este auto El Tyrant Me gusta Es un auto Que se comporta bien Vuela mucho Eso si Es muy liviano Entonces Por lo tanto En un salto Eso puede saltarse Cualquier punto De hecho Voy a probarlo Aquí Aquí voy a Voy a tomarme El El trabajo De probarlo Aquí tengo Mi mejor fan Ustedes Se acuerdan de ella ¿No? Juli Hola Juli Ya está muy grande Mi mejor fan Si Ella tiene 5 años Ellos si saben Que tiene 5 años Me viene y me dice al oído Que tiene 5 años Bueno Vamos a ver Vamos a jugar Se las voy a mostrar Simplemente voy a mostrarles Lo que he incursionado Pues no es No es tan difícil Hay unas que O sea Cuando hacen unas carreras automáticas Por Dios Santo Que es que son unos Tresos Haciendo ese tipo de cambios Bueno Ustedes ya saben El Nero El Osiris Si ustedes ya lo conocen El Penetrator Vamos a ver Si encontramos los nuevos Estos son los autos Mudeados Ustedes saben Que tengo Aquí está el Taipan También lo tengo De hecho Voy a Tengo ganas de probarlo En algunas carreras Vamos a hacer algunos test El Este si es Corre mucho Pero no sirve Ni para Wallray Para curvas Para nada O sea Esto es simplemente Porque corran Para hacia adelante Turismo Tairan Vamos a probar el Tairan A ver que más Nos encontramos por aquí Penetrator Vaca El Wagner El Vision El XA21 Ya Ahorita nos damos Una visita Por los autos nuevos Vamos a confirmar Con el Tairan Es muy grande Grande Con ganas Pero con ganas Ya lo tenía No modeado Pero no Pues lo quería Obviamente así O sea Miren la pintura Miren la pintura Quiero que miren Ustedes miren Es como una especie De cromado Pero con unas pepitas Ahí Al fondo Y obviamente Las Big Dogs Ahora Estas son las carreras Que les dije Que he estado haciendo Epa 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 Si 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 De verdad Que tiene muy buen agarre A veces se me olvida A veces se me olvida Que tiene tan buen agarre A ver Vamos a ver Por aquí Esta carrera Si la he hecho yo A ver 100% Felcai Creadoras Ahora Con que cuenta las hice Con Chihui Prime Tengo que ir un poquitico Más rápido Me vine un poquitico Lento Ahora si Para arriba Para arriba Volumen Para arriba A ver Hacia aquí Acá 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 Uy Bueno Ha entrado Dando rebotes De lo lindo Lo veo un poquitico Lento Cuando se trata De subir En En Warray Y eso Se ve un poquito Lento Sin embargo Corre O sea El auto Corre A ver Vamos acá Espirales Ya tenemos Nuevas Nuevas carreras Para poder Probar los autos De hecho Tengo varias listas Tengo como probar Estos Super Tengo como probar Los deportivos Hay una que es para Hay una que es para cualquier tipo De auto Donde es un circuito Callejero Tengo un carcourt Un carcourt Bueno Son dos Pero hay uno Que es mejor Que el otro Y estoy Estoy en este momento En borrador Con otro Más A ver Ahora Aquí Las Las hice Antiguarras General Usted ¿Cómo están? O sea Las hice Antiguarras ¿Por qué? Porque A ver Tengo Ustedes saben En general Estoy más guarrero Que un berraco Coge por cualquier lado Vamos Por acá Bueno Muchachos Por favor Eso sí Necesitamos En la caja de comentarios Que me digan Que quieren Que suba De GTA Saben que he estado Un poquito alejado De los trucos Pero Si me piden trucos Que tocará Me parece que ya Los creadores Hay un Una vaina rara Ahí Con Con algunos creadores Y algunos que creen Que los trucos Son suyos Y después dicen No Es que No me dan los créditos Que es hombre Yo no No doy créditos Cuando hago los trucos Cuando sé De quién son O por lo menos Digo en qué canal En qué canal Lo encontré Pues lo diré Si vuelvo a montar trucos Pero es que se volvió Una guerra Entre Algunos Que me pareció O sea Me pareció Lo dije Me pareció Pendeja O sea Hay uno Sobre todo Que se cree El dueño De todo GTA Que no sé No sé por qué No voy a decir Que él No lo seguía Sí Lo seguía Pero a través De algún tiempo Me he dado cuenta De que O sea Si se hace las cosas Bien O sea Con sus videos A veces no tengo Ningún inconveniente Pero es que Se la pasa Peleando Contra el mundo Y todo el mundo Y a mí Esos tipos Ya de cosas Ya no me gustan Por cierto Le doy un saludo A RMV75 Descubrí Después de un tiempo Que casi Todos los autos Han sido De él Y de su gente De Team Mafia También Muchas gracias O sea Realmente Solo tengo uno Alguien que yo Promocione En algún momento Pues nada O sea Siempre será tiempo De O para uno Corregir Sobre todo Para uno Corregir Casi todos Mis autos Son de RMV Y de Flowkiller Creo que por ahí Viene la La cosa De Team Mafia Tendré Dos o tres Del tema Que vengan De Sabes Que Por cierto No sé Por qué Bueno En fin No voy a ahondar Mucho más Sobre ese tema Eso lo dejaría Ahí Que después No pases De denunciarme El canal Y una cantidad De cosas Eso sí No quiero Tenemos 716 Suscriptores Recuerden A los Mil Neo Se va Acuérdense De la cuenta De Neo Que está Está bien montada Bien 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 Montada Esa cuenta Tiene casi Todo comprado Y En la descripción Del video Encontrarán Obviamente Cuál sería El requisito En el próximo Video Que haga Con general Yo creo Que más tarde Haremos uno Se los Mostraré O sea Me está Costando Bastante Y ya Me estoy Enojando En el próximo Video Que hagamos Con General Vamos a Darles un Anuncio Algo que va a Ocurrir Cuando ya Cumplamos Los 800 Suscriptores Tenemos Ya la Meta De Mil Para Poder Seguir Con Esto O sea La Meta De Mil Quiero Continuar Con Ustedes Quiero Volver A Retomar Algunos Videos Por Trabajo De Verdad Que Por Trabajo Me Ha Quedado Muy Difícil Ser Continuo Pero Quiero Quiero Hacerlo Quiero Hacerlo Y De 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 El Tema Con Esta Carrera Es Es Difícil El Que Quiera Jugar Mis Carreras Ahí Están En El Social Club Lo Encuentran X Chewy Prime X Ese Es Mi ID Por Medio De Eso Lo Pueden Encontrar O Con Algunos De Los Nombres Que Vieron Ahí Ahora Vámonos En Este Momento Hacia La Sesión Vamos A Dar Una Pequeña Vuelta Por Los Autos Nuevos Los Nuevos Ahí Ya Vimos El Tayran Vimos El Taipan El Teresac El Flash GTI Pero Yo Sé Que Hay Uno Que Quieren Ver Si O Si Ahora Entendemos Aquí Me Gusta Obviamente Es Creada Por Mí Vámonos A Modo Libre También Tengo Este Señores Ya Lo Tengo Cortesía De El Amigo RMV75 Ese Es El Canal De El Ese Es El Canal De El Pero Llamar Rafa Rafa Un Saludo Compañero He Tenido Algunas Conversaciones Con El De Verdad Que Hay Cierta Comunidad La Diferent Que Mi Respeto Simo Lala De Verdad Mis Respetos A Ustedes O sea Trabajan Demasiado No Son Colaboradores De Nadie La Verdad Es Una Comunidad Que Trabaja Entre Amigos Ayudan Mucho Y Por Eso Por Ellos Muchos De Ellos Es Que Nosotros Realmente Tenemos Los Autos Movedadas No Seguiría Hablando De Otras Cosas A ver Donde Estaba El Auto Donde Esta El Auto Si Creo Que Está En Richard Majestic Y Si no Está Por Allí Quiero Quiero Mostrárselos Quiero Mostrárselos A ver De Hecho Señores Kiadik Es la Nueva Cuenta Ya Tiene Los Nuevos Autos Ya Los Tiene El Único Que No Tiene Es Este Tengo Que Mostrarles También Otra Nueva Adquisición Por Dios A ver Vamos A mirar Vamos A entrar Ahorita Salimos Con Otro Para No Moverlos O sea Mover Estos Carros Está Haciendo Un Problema Solo Tengo En Este Momento Tengo Cuatro Espacios No Tengo Más Ah No No Están Aquí Aquí Hay Uno Aquí Hay Uno Señores Le Presento El XXR Ahora El Este es De Flow Amigo Flow Flow Killer Miremos Yo no sé Cuál De Estos Habían Visto Ya Ustedes El 140 Este 190 Z Este 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 Con Este Si Tengo Que Mostrarles Algo En Especial Este Lo Han Visto Exactamente Este Bueno Obviamente Le Cambié Algunos Ajustes Del Alerón Y Toda La Cosa Pero Este Lo Han Visto En El Canal De Uno De Uno De Los Conocidos Sin Sin Con Placa Invisible Pero Miren La Placa Mira La Placa Y Ya Ustedes Sacarán Sus Propias Conclusiones Ahí De Eso Es Que Yo Les Digo Y Les Puedo Asegurar Que Este Esta Persona La Diferent Que Team Mafia Y El Amigo Flow Killer Gracias A Ellos A Excepción De Dos Personas A Excepción De Todos Mis Autos Vienen De Ahí De Los Que Les Acaba De Mencionar Todos A excepción De Dos Hay Uno Que Tengo De Bima We Me lo Dio Tiene Incluso Placa De Él Viene De Él Y Hay Solo Uno Que Tengo De As Black Que Viene Con Incluso Con Incluso Viene Con La Matrícula De Él Es Morado Y Tiene Normalmente Los Autos Blancos Este Si 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 Osea Volver La Placa Invisible Tenían También Como Pero Aquí Es Donde Estamos Mis Créditos Van Para Él Mis Créditos Van Para Él Algunos Trucos Está Más Que Demostrado Que Lo Sacó Él Este Que Están Viendo En La Placa Lo Sacó Él Corrijo Entonces Algunos Algunas Cosas Obviamente No Todos Los Trucos Pero Por Lo Menos Se Los Publica Y Si No Los Ha Hecho Él O Se La Pasa Trabajando Porque Iron Está Iron Glitch Está Los Glitches También Está Hay Muchos Aquí Están Señores Aquí Están Taipan Miren Este Miren La Cortesía Al Hombre RMV 75 Ahí Está A ver Tengo Dónde Están Nosotros No veo El Que Más Quiero A ver Vamos A mirar A ver En Que Garaje Está Para No No Hay Nos Atraves Vamos A hacer Dos Visitas Más A Dos Garajes Más Para Poderles Mostrar Dónde Están Ya Tengo Este Este Y Este Ya Los Tengo Ustedes Lo Vieron Voy A hacer Como Si Comprara Un Auto Por Cierto Ya Me Eliminaron Uno De Los Espacios Vacíos Gracias Roster Ahí Si Gracias Coquet Cintolvo No Por Aquí No Está No Este Este Garaje Este Este Es Uno De Espacios Vacíos A ver Bueno No Pero Se Acuerdan Que Tenía Ocho Pues Ya Tengo Siete Ya Tengo Siete Tint A ver El Del Perro Rápiz GT Clásico No Esta 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 No Esta Es Del que Acabamos De Venir Está En el Garaje En serio Está Por Ahí No Donde Está Toon Sanding Guardian Mesa Camacho Tropic Trop Ah Ya 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 La Encontré Garaje De Oficina Vamos A ver En el Test Que Tengo Vamos A ir Al Garaje De Oficinados En el Garaje De Oficinados Les Voy A Mostrar El Otro A ver Bámonos En Este Que No Es Una Coincidencia Que Caí Tenga La De Flow Y La De Estima Casi Todas Por Lo Menos De Los Nuevos De Los Anteriores Si Fue Un Trabajo De Team Mafia Que Se La Hicieron Bien A ver Eva Por cierto Un saludo También a Daniel Edu Demonio Por Medio De El Es Que Hemos Coincidido RMV Y Yo Coincidimos En Twitter Lo Que Quieran Pero Pero Es Que Grabando Haciendo Directos O Cosas Así Por El Estilo Ha sido Un Poco Más Complicado Por El De Que Maneja Él Él Es De España Yo No A ver Vamos Por Acá En El Garaje De Oficina Número 2 Ya Lo Han Visto De De Twitter Ya Los Vieron Estaban Ya Con Papá De Roto Se Lo Voy A Pedir Por Otro Lado Porque No 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 Me Voy A Estar Langar El Langar Lo Tengo En Aeropuerto A Ver Listo A ver Vamos Para Arriba Vamos Para Arriba Pla 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 Aquí Tengo Todas Las Camionetas No Se Si Ustedes Ya Hayan Visto La De Ser La De Ser No Se Si La Hayan Visto Nos Pasamos No Se No Se Aquí Está Esta Esto Es una Belleza O sea Por Dios Que Mi Respeto Como Tunearon Este Auto A Como Quedó O sea Las Lantas El Color La Placa ¿Esta Placa De Quien Flow Flow Killer Ahí Está Vamos Para Fuera Ahora Si Es que Miren Esto Miren Esta Belleza O sea Este Auto Este Auto Es Todo Todo Mi Respeto Para Esto O sea Tiene Una Línea Ahí Si Rockstar Se La Jugó Con Este Auto Se La Jugó Muy Bien Jugada Fue Un Auto Excelente Ya De Ahí Vino El Amigo Flow Y Le Colocó Las Otras Cositas Que Ya Sabemos Color Placanord Lantón Las Lantas Big Dogs Que Bueno Los Últimos Me han Venido Con Big Dogs Pero Para Mí Cualquier Llanta Venice De Otros Diseños También Hay Unas Muy Bacanas Hay Unas Que Son Muy Sencillas Que No Me 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 gustan Mucho Que Digamos Hay Unas Que Tienen Como Una especie De Rayitos Que No es Que Me Llamen Tanto La Tensión Pero Funcionan También Vamos A ver Ahora Si Yo Quiero Mostrarles Este Este Quiero Mostrarles Este Y como Este Me Acaba De Chocar Pues Señor Gracias Mientras Aparece El Avión Ahora Si Vamos Para Allá Vamos Para Allá Señores Yo Les Muestro La Otra La Otra Adquisición Jerónimo Jerónimo Vamos A ver La Otra Adquisición Vamos Por Aquí A ver Metámonos Por Aquí Para Que Tenemos Salida Este Carro No Estaba De Por Aquí Ya 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 Le Quité El Bumper Hice Un Pequeño Rayón En El Bumper Bueno Vamos Por Aquí Y Aquí Está Aquí Está A ver Yo veo Vamos A Utilizar Esta Probablemente Me lo habían Pasado Con Pues El Laser Normal El Normal No Tengo La Linterna Aquí Yo Si Aquí Tengo Por Lo Eso Miren Esto Miren Las Lanticas Miren Las Lanticas De Mi Laser Miren Eso O sea Llantas Venice Bien tuneado Si quedó Este 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 Avión El Color Se lo Cambié Ya saben Que no le Puedo Colocar Nada Más O sea Es uno De los Aviones Más Costosos Del Mundo De GTA Tengo Uno Tengo Luxor Deluxe De hecho No lo Tengo Modeado Pero Lo Tengo Se Acuerdan Ustedes Que Hicimos Alguna Vez Algún Truco Pero No Había O sea Como Que Hubiera Perdido Pero No Ahí Está Y Tengo El Laser Con Llantas Modeadas Señores Estos Van a Ser Suyos Y De Aquí Al Fin De Semana Que Puedo Conectarme Para Que Lo Tengan Muy En Cuenta Voy A Hacer Otro Pequeño Directo Entregándole Autos A La Gente Si Funciona El Truco El Último Truco Que Había Montado Que Habíamos Visto Por El Estaba Complicado Y A mi No Me Salió Por Lo Menos A mi No Me Salió Pero Estamos Esperando Que Nos Funcione Así Que Chicos No Los Aburro Más Con Mi Cantaleta Recuerden Neo Está En Camino El Fin De Semana Si Funciona Truco Habrá Maratón Quería Mostrarles La Nueva Adquisición Mis Nuevas Adquisiciones Para Que Tengan En Cuenta Porque Tengo Mi Hangar Aquí Tengo Otras Cosas Y Bueno Ahora si Con el Mini Saludo Ese Gay A ver Tiremos Hacia Adelante Con el Mini Saludo Gay Me despido Fel K Y recuerden Cuenta De Neo Mil Suscriptores Y en el Próximo Video Un Anuncio Especial Señores Chao Chao Uy Dios Dios Definitivamente Tocó Volver A la Anterior Chao Señores Chau 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 Chau